Hola amigos y amantes de todas las videoconsolas de este planeta y sobre todo hoy muy importante, amantes de Play 3, que les guste el tema de Homebrew y sobre todo que les guste utilizar PKGI ya que he hecho una pequeña modificación, o sea estoy como cacharreando profundamente y estoy mejorando lo que es la base de datos de esta fantástica store que descarga los paquetes oficiales de PSN directamente desde Sony PlayStation, hace zack, zack, zack y le he añadido lo que son los últimos Homebrews, todo actualizado y voy a seguir actualizándolo y además estoy añadiendo emuladores y juegos retro directamente a tu alcance con un solo clic dándole a la X y todo esto me lo deberías de agradecer pero ya dándole like a este vídeo porque además la base de datos es como una auto base de datos, si justamente tienes una PKGI vieja y tienes poco contenido, cuando instales esto va a reventar tus números, van a subir de videojuegos a tope ya que es brutal, vale, es brutal. A ver, lo voy a enseñar un poco por encima pero el vídeo de cómo se instala y todo esto lo tendréis en la descripción o en el comentario fijado a Mastodontes a través de mi blog, ya que no os puedo enseñar nada, no quiero entrar ni siquiera aquí porque, porque no, porque YouTube volvería a este vídeo. Lo único que tenéis que hacer es tener previamente instalado PKGI en la última versión, si tenéis aquí un icono diferente a este significa que tenéis una versión más antigua, vale, eso es el primer dato. En el blog no os preocupéis que lo tenéis todo bien puesto pues cómo funciona, cómo tenéis que descargarlo y todo, o sea paso a paso, no os preocupéis. Y a través de esta nueva actualización tendréis acceso a todos los videojuegos de PSN nuevos que se han añadido, o sea todo, o sea hasta todo chicos al día. Y también pues tendréis acceso a estas ROMs de forma fácil, con un clic, simplemente entráis y podéis descargar lo que queráis, o sea ROMs y sobre todo Homebrew, vale, todo el Homebrew que veis aquí, todo esto ha sido descargado directamente desde PKGI, o sea que antes no había, esto oficialmente no hay, vale, ni ROMs, ni emuladores, ni ROMs retro, esto soy yo que lo he añadido para vosotros, vale, así que tenéis el link como os digo en el comentario fijado y tenéis acceso pues a lo mejor que ofrece PS3, pero directamente sin complicaros la vida, directamente de esa Store. Y además para actualizarlo yo no os preocupéis que en este blog que os dejaré, os recomiendo que lo guardéis en favoritos porque este PKG de extensión que lo he llamado, pues lo voy a seguir actualizando y va a haber un montón de cosas de cara al futuro. Ya hay algo, vale, que lo veréis en el vídeo que tenéis en el comentario fijado, desde ese blog veréis el vídeo y es una auténtica maravilla lo rápido que funciona y ya lo veréis vosotros mismos. Así que nada, cualquier duda, problema que hayáis tenido para instalarlo, cualquier cosa, me lo dejáis aquí en este vídeo, aquí abajo un comentario y sobre todo un gran like, se agradece muchísimo, espero que os guste, muchísimas gracias por ver los vídeos y por el apoyo, que tengáis un buen día más, y nos vemos en el siguiente vídeo.